Quiero mandar un gran, gran agradecimiento a la TAM Mobility por este espacio realmente increíble, espectaculares las discusiones, los temas tocados y realmente es un camino, es el inicio de un gran camino con lo cual la TAM Mobility increíble por muchos más de estos espacios y de parte de General Motors muy, muy agradecidos. Muchas gracias.